bueno en esta sesión vamos a entrenar nuestra inteligencia artificial para que aprenda de imágenes vale igual que la sesión anterior no tenemos que poner en nuestro panel de proyectos pero esta vez sí que tenemos que usar un usuario una contraseña para entrar al panel vale no vale con una cuenta anónima si no tenéis cuenta por favor pedir una cuenta la organización que os debería facilitar o tiene que facilitar una por por familia vale entonces bueno una vez estamos en nuestro panel le damos a añadir nuevo proyecto vale ya lo que yo le voy a decir es que va a aprender esta inteligencia oficial va a aprender a diferenciar entre dos tipos de animales para podría ser algún animal y una otra cosa o podrían ser cinco cosas distintas o podrían ser incluso emociones en base a fotografías que nosotros le podríamos pasar pues de nosotros sonriendo nosotros tristes y que sea capaz de clasificar vale entonces voy a explicaros cómo se hace con introducción de imágenes que creo que es lo más difícil ya que para hacerlo con fotografías de la webcam para poner fotografías vuestras por ejemplo contentos y tristes es mucho más sencillo vale entonces vale lo primero que hacemos es clasificador de perros y osos que este ejercicio está gracioso vale aquí le damos a seleccionar dentro de las opciones la primera vez seleccionamos números esto lo vamos a hacer con imágenes le damos ahora fijado que no tenemos que añadir valores aquí a diferencia de en el ejercicio anterior con con los números le damos a crear vale ahora tenemos que entrar en nuestro proyecto y darle a entrenar entonces lo primero que tenemos que hacer igual que en la sesión anterior es decirle en este caso qué tipo de respuestas vamos a esperar o en nuestro caso va a ser perro o oso u oso o podrían ser 20 cosas distintas vale yo por hacerlo más cortito de opa el perro oso vale si os fijáis aquí podríamos hacer o introducirle imágenes de diferentes maneras la primera sería dibujando vale podemos hacer un dibujo e introducírselo al algoritmo vale yo no lo voy a hacer así primero porque no sé dibujar bien y segundo porque creo que que va a ser mucho más mucho más trabajo le podríamos dar a webcam si os fijáis el navegador va a permitir que le deis acceso o se va a preguntar que le deis acceso y aquí os podéis hacer fotografías vale y como decía aquí podríamos poner en vez de perro y oso podríamos poner feliz triste neutral el frustrado o podríamos poner otro tipo de clasificación vale tampoco voy a utilizar esta opción como decía vamos a ir directamente a cargar imágenes fotografías y si os fijáis cuando le dado aquí a las tres w doble lo que me dice es que le añada una dirección de una imagen no me da la opción de subir una fotografía vale entonces bueno yo lo que voy a hacer es hoy voy a crear voy a crear no perdón voy a irme a google punto com google punto com vale y aquí voy a buscar fotografías de perro vale ahora si os fijáis si yo le doy aquí abrir imagen en una nueva pestaña esto me da aquí o me permite copiar una dirección pero esta dirección no nos va a valer vale lo aviso porque ya en la clase hubo familias que tuvieron problemas con esto entonces cómo se hace le damos aquí a abrir y le damos a abrir en una nueva pestaña esta dirección que nos da que tenemos ahora aquí si nos vale vale si le damos a copiar botón derecho copiar lo venimos aquí y le damos aquí a pegar si no va a cargar la imagen del perrito vale igual que abriendo una nueva pestaña también lo podríamos hacer dándole a botón derecho copiar e imagen normalmente este método así también funciona si por lo que sea no funciona hacerlo de la otra manera vale vale y ahora si voy a meter de manera rápida en este caso si nos va a hacer falta por lo menos diez imágenes de perros y diez de osos vale me voy a hacerlo rápido vale y si no me equivoco ya tenemos efectivamente diez imágenes y diez imágenes de perros y de osos entonces nada ahora simplemente nos volvemos atrás le damos a aprender y probar y si tenéis diez imágenes de cada uno os va a dejar entrenar si no recordad os va a pedir que sigáis introducción de imágenes y ahora le voy a dar a entrenar y esto sí es verdad que puede tardar diez quince o veinte minutos así que paciencia si queréis aquí tenéis un ratito para jugar tenéis un pequeño cuestionario donde podéis ser pues eso pasar un rato jugando y ahora cuando termine entre nuestro modelo lo lo probaremos vale veremos si nuestra inteligencia artificial es capaz de diferenciar entre fotografías de perros y osos vale cuando termine refrescaremos y y veremos que tal funciona así veis que no se refresca sólo a la página refresca vosotros manualmente la vais a refrescar hasta que veáis si se ha terminado el la inteligencia artificial de entrenarse venga ahora seguimos bueno como podéis ver ya ha terminado de entrenar el modelo al final tardó pues no sé creo que fueron unos 15 minutos en entrenar el modelo vale ahora que ya estamos listos para probarlo nos podemos venir aquí y ya sabéis que teníamos tres formas de cargar una imagen en el modelo una era con la webcam como no tenemos un oso aquí bueno yo podría parecer un oso a lo mejor bueno vamos a probar si se cree que yo soy un oso vale se cree que soy un perro no me ha reconocido bien yo creo que me parezco un oso con un perro pero bueno algún patrón ha visto en mi fotografía que se cree que yo soy un perro podríamos introducir también una imagen mediante un dibujo vale pero en este caso repito como soy muy malo dibujando no voy a hacer un perro ni un oso vale entonces vamos a coger una imagen de google fotos igual que antes vamos a coger por ejemplo este perro aquí he puesto perros que se parecen a osos vale a ver si soy capaz de confundirlo se lo voy a poner difícil a la primera entonces nos vamos a la pestaña y aquí le pegamos la dirección del perro le damos a probar mira pues hace está acertado que es un perro pero no está muy muy seguro tiene un 76% de confianza de un 100% vamos a poner este perro que también se parece a un oso a ver que nos dice le pegamos y probamos y el redoble de tambores perro con un 92% de confianza este está bastante seguro vale vamos a buscar un oso vale voy a coger algún oso que no haya usado antes vamos a poner este oso de dibujo a ver que a ver si es capaz de reconocerlo vale lo ponemos aquí le damos a pegar y probamos oso con 90 y 92% de confianza está bastante seguro efectivamente acertado y este oso que es un oso un poco más feo o a mí me lo parece más feo el pobre vamos a pegar un oso con 89% de confianza y ahora vamos a hacer una prueba no sé si os acordáis que cuando entrenamos a nuestra inteligencia artificial había aquí una foto de un oso que enseñaba los dientes pero no había ningún perro ladrando entonces quiero ver si es capaz de diferenciar a un perro ladrando sin haberle entrenado con perro ladrando vale voy a pasarle un perro ladrando a ver qué pasa perro ladrando venga vamos a poner este perro copiar imagen venimos aquí pegamos mira fijaros ha confundido al perro ladrando con un oso con un 92% de confianza o sea que está bastante seguro de que la imagen que le hemos pasado esta es de un oso y porque se ha equivocado por eso porque recordad es súper importante los datos que utilizamos para entrenar nuestro algoritmo nuestra inteligencia artificial al final la inteligencia artificial está aprendiendo de los datos que le damos está aprendiendo de los datos que le damos y está encontrando patrones entonces como aquí no le hemos pasado ningún dato de un perro ladrando aunque los perros también pueden ladrar no ha aprendido que si hay algo ladrando pueda ser un perro uy perdón no ha aprendido que algo pueda ser un perro entonces es importante que nuestro juego de datos los datos con los que entrenamos nuestra inteligencia artificial sean variados y amplios que tengamos muchos datos vale porque así aprenderá mejor vale y con esta lección terminamos ya la parte de cómo entrenar una inteligencia artificial para que aprenda de imágenes en la siguiente vamos a ver cómo hacer que aprenda de textos vale y ya haremos otro ejercicio más interesante venga nos vemos la próxima un abracito vamos a ver